a la provincia del Carchi, a la cual represento. Permítame, señor presidente, en primer momento expresar la alegría de la provincia del Carchi el día de hoy, cuando nuestro representante, el ciclista Richard Carapaz, ha llegado en esta etapa en segundo lugar. Esto nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción a los carchenses en medio de esta incertidumbre, en medio de esta pandemia, en medio de la desolación y en medio del abandono total del gobierno nacional hacia la provincia del Carchi. Eso, ese ñeque de este ciclista carchense, aspiramos de que se irradie en esta legislatura. Y lo digo esto porque estamos tratando una ley que es una ley fundamental para la primera función del Estado. La ley que rige a la primera función del Estado. Permítame, presidente, dar lectura al editorial de la revista Vistazo del 6 de agosto del presente año. Siga por favor. Un mayor número de asambleístas. El resultado, legislaturas mediocres y corruptas. Otro extracto de este artículo. Lo manifiesto esto, presidente y estimados colegas, porque para nadie es desconocido la aceptación y el ranking que tiene la Asamblea Nacional ante el pueblo ecuatoriano. Y que para eso ha abonado muchos legisladores, muchos legisladores. Y que nos da mucha pena, porque nosotros que somos legisladores, que nos hemos orientado a trabajar por nuestras provincias, por nuestros conciudadanos, a llevar una tarea en forma decente, en forma honesta, en forma transparente, vemos con mucha desolación de que los cabildeos políticos, los intereses partidistas, los intereses partidistas, los intereses gremiales y los intereses del gobierno han sido los que han prevalecido en los últimos años en esta asamblea, en esta legislatura. Es una ley que viene desde el 2009 y en donde se ha convertido la Asamblea Nacional en el patio trasero de Carondelet, en donde el interés del gobierno nacional ha permitido de que no se destapen las cosas de corrupción o los actos de corrupción y la fiscalización, y la fiscalización, que es un tema letal e importante para nuestro país, no se lo ha dado como lo quisiera el pueblo ecuatoriano. Cuando el sinónimo de asambleísta o la dignidad de asambleísta ha caído en los suelos, cuando el pueblo ecuatoriano hoy no cree en ese trabajo de una asamblea nacional. Prueba de ello es lo que sucedió el día de ayer, una sesión convocada a las tres de la tarde que se instala a las nueve de la noche y que se venga a decir con el mayor de los respetos al pueblo ecuatoriano, las cosas no son así, señor presidente y estimados colegas asambleístas. Prueba de ello es cuando dentro de esta legislatura hemos aprobado cambios del orden del día que nunca se han tratado. Más de 600 cambios del orden del día que están acoplados desde hace dos años en la presidencia de la Asamblea y que nunca no se han tratado. Y por eso es importante que en esta reforma a la ley, cuando se hable del artículo 129 en los cambios del orden del día y como se está en el informe que se ponga máximo unos tres cambios del orden del día, debería complementarse de que estas solicitudes de aprobación de cambios del orden del día deberían ser tratadas en la misma sesión o máximo a la siguiente sesión convocada por el pleno. Caso contrario no tiene razón de ser. Hemos perdido mucho tiempo. Se han burlado incluso de los legisladores que han propuesto los cambios del orden del día. Se debe delimitar las facultades que tiene el presidente de la Asamblea cuando es el de convocar y expedir el orden del día. Muchas veces ponen órdenes del día de siete, ocho, nueve puntos cuando no se tratan ni siquiera dos. Eso yo creo que es una burla al pleno de la Asamblea Nacional y es con la finalidad de que no se puedan presentar cambios del orden del día o se establezcan otras temáticas de interés nacional de ese momento. No somos ingenuos, señor presidente, estimados legisladores. Y por eso es de que hoy por hoy nos sentimos muy descontentos por esta actuación especialmente de las autoridades de la Asamblea Nacional. Y deben de asumir la responsabilidad. El día de mañana se someterán al juzgado, al juez que es el pueblo y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es lo que se ha actuado cada uno de los legisladores en este periodo. Cuando estamos desde un primer momento de la legislatura en el 2017 presentados proyectos de ley y que ni siquiera se han tratado, ni siquiera se han tratado. Hay proyectos importantísimos como la ley de seguridad del Estado que todavía no se trata. Códigos de seguridad que ha presentado el Ministerio de Defensa que no han salido de la Comisión de Soberanía. Cuando existen comisiones que no han cumplido con su deber y no han dado los resultados como merece el pueblo ecuatoriano. Por eso es importante que así como en la Constitución el día de mañana tratamos reformas constitucionales, ojalá también se pongan de la urgencia que se tiene para tratar temas, no sólo como tiene el presidente de la República 30 días para tratar o se tiene dentro de la Asamblea para tratar los proyectos económicos. Ojalá exista también ciertos términos, máximo unos 90 días para tratar leyes sociales. El pueblo hoy necesita una reforma a la ley de seguridad social que le garantice a nuestros jubilados esas pensiones, que le garantice la estabilidad para dar esas aportaciones. El pueblo necesita una reforma al Código de Trabajo, pero que no se dejen llevar por seudos clasistas que quieren privilegiar los derechos, entre comillas, de trabajadores, cuando hay más de 5 millones que claman por un trabajo o una oportunidad de llevar el pan a sus hijos en el día a día, hoy por hoy en el Ecuador. Esos son los términos que debe de tener una ley de la función legislativa, que debe de conllevar incluso una reforma constitucional. Señor presidente, el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, establece una de las prioridades y una de las funciones de la Asamblea Nacional, el de fiscalizar. ¿Y por qué se ha centrado esta atribución de fiscalizar en una comisión entre 4, 5, 6 o una mayoría de una comisión de fiscalización que ha sido la vergüenza en los últimos años? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la culpa de pocos legisladores, de unos 7, 8 legisladores que han archivado bajo sus componentes políticas, bajo sus intereses personales y prebendas, incluso personales o familiares, esa potestad que tiene la Asamblea Nacional de fiscalizar? Y yo por eso no estoy de acuerdo con el informe que se presenta sobre la fiscalización en este sentido. Y más bien hago una alerta, un llamado, un exhorto a la Comisión de Justicia. Mire, el artículo 120, numeral 9, da la potestad para que todos los legisladores, los 137 legisladores, tenemos la potestad de legislar y fiscalizar. ¿Por qué no todas las comisiones legislativas de las cuales integramos podemos articular esta fiscalización? Que sean todas las comisiones las que orienten e inicien los trámites de investigación cuando se pide la comparecencia de tal funcionario, cuando se pide la comparecencia de tal ministro de Estado. Y a través de eso se pueda articular para que, en base de un informe, sea conocido por el Pleno de la Asamblea si procede o no. Y de ahí presentar un proyecto o un procedimiento expedito para ya el enjuiciamiento. Caso contrario, hay legisladores de segundo o de tercer orden. Hemos pedido, hemos realizado pedidos de información. Hemos presentado denuncias a la Comisión de Fiscalización. A la anterior Comisión de Fiscalización sobre denuncias en el Hospital Luis Quedávila de la Ciudad de Tulcán. Nunca tuvieron el convenimiento de decir esto se va a tratar y archivarlo. Nunca lo trataron y eso es todo. Hemos pedido, hemos hecho, realizado pedidos de información al señor Contralor General del Estado sobre las resoluciones de caducidad de glosas. Hoy por hoy están en la Corte Nacional procedimientos que van a esculpar a ciertas empresas, como la empresa Kipork, en donde se están desvaneciendo glosas de millones y millones de dólares. Hay denuncias en los portales públicos sobre el desvanecimiento y procedimientos que han dejado caducar la Contraloría General del Estado. Y no pasa nada en la Asamblea Nacional. Y por eso es de que esta Comisión de Fiscalización debe de ser atribuida o repartida bajo las atribuciones en todas las comisiones legislativas. O no es acaso, o no es menos cierto, de que cuando se pide la comparecencia de ministros de Estado se direcciona para que comparezcan en tal o cual comisión. ¿Qué efectividad hemos tenido? Señor Presidente, se aprobó la ley humanitaria. En el artículo 3 de la ley humanitaria se establece de que las universidades públicas o privadas, en caso de que se demuestre de que se ha disminuido el sueldo, la remuneración o despedido un padre de familia, deberían bajar hasta un 25% de las matrículas o las remuneraciones que cobran. O los remuneramientos que cobran, perdón. ¿Qué universidad ha adoptado ese procedimiento? En letra muestra la ley. Hay una ley de desarrollo fronterizo que aprobamos en el 2017. Ni un tan solo centavo lleva a las provincias de mi patria. ¿Y qué funcionario público ha sido juzgado? Ese procedimiento, ese control político debe ser más expedito para que funcionario que no cumpla debe de ser sofectamente destituido con una votación simple por el incumplimiento de sus funciones. Estamos viendo cómo incluso personas que se han rasgado las vestiduras, legisladores que han atacado la corrupción. Y como decía un legislador, hoy andan por los tejados. No se trata de tener revanchismos de ninguna naturaleza. No se trata de hacer una ley que en su momento se hizo para proteger el presidencialismo que reinaba en el Ecuador y de esta constitución que nos gobierna hasta la presente fecha. No se trata de ver un miramiento sobre cuál o tal o cuál gobierno. Por eso es el momento oportuno para que esta legislatura deje como una buena herencia a la legislatura que viene un cuerpo legal en donde no esté direccionado para nadie, pero que el legislador tenga la potestad que le da el pueblo de cada una de sus provincias y el pueblo ecuatoriano para representarlo dignamente y no se conviertan en criminales o pillos que estén vendiendo sus votos. Por eso también, señor presidente, no estoy de acuerdo en la conformación de las bancadas cada dos años. El sistema de partidos políticos es uno de los peores aquí en el Ecuador y por eso tanto bailarín y cuanta vendetta en el Congreso Nacional. No se debe de aceptar conformaciones más de bancadas desde un inicio porque no creo que una bancada se equivoque. El que se equivoca es ese legislador que quiere ambicionar prebendas personales o prebendas grupales y por eso existen esos acomodos o ese vaivén de ciertas bancadas. Debe de ser desde el inicio. Y si en todo caso no está de acuerdo un legislador, que esa sea también la culpa que pague durante los años que ejerza la legislatura para que no tenga participación en las bancadas o bancadas, la conformación de estas bancadas. Así, así daremos fortaleza a nuestra democracia. Caso contrario, tendremos legisladores que el día de hoy están acá, el día de mañana estarán allá. ¿Y saben por qué? Porque existen vendetas, vendetas por parte de los gobiernos de turno. La fiscalización es un tema que debe de ser independiente de la función especialmente ejecutiva, de las funciones del Estado y que lo debe de hacer el legislador en base a la ética y a la moral, no al chantaje de ninguna de las situaciones en índole personal de un legislador. Eso da vergüenza y eso causa los estragos que hoy por hoy tiene la Asamblea Nacional. ¿Cómo no reformular en el tema de la Asamblea los organismos, o la administración mismo como se está dando dentro de la Asamblea Nacional? Las casas legislativas, casas legislativas que nunca han cumplido el cometido a las que fueron creadas, especialmente en las provincias pequeñas. Yo he pedido una, he realizado un pedido de información, que se me presente el informe de los dos funcionarios que tiene la casa legislativa en la provincia del Cache, en la ciudad de Turcán. La contestación, señor presidente, que no presentan informes porque no hacen nada, porque esta casa legislativa permanece cerrada o ha voluntado a lo mejor la asambleísta de gobierno. Eso no puede ser así. Y por eso es de que el pueblo ecuatoriano hoy por hoy reprocha la actitud de la Asamblea Nacional y de muchos legisladores. Hoy por hoy la gente no quiere saber nada de la Asamblea Nacional. Y permítame decirle de que sí habemos legisladores decentes que queremos trabajar y hemos trabajado y tratamos de fiscalizar para que se moralice y se transparente el Ecuador. Esa es la mejor herencia que puede dejar este Parlamento. Y por eso aplaudimos también de que se cree ese comité de ética. ¿Cómo es posible de que existan legisladores que han sido enjuiciados? Ahí debe de haber, dentro de la ley, de que legisladores que están llamados a juicio deben de ser suspendidos en sus cargos. Una licencia sin sueldo mientras se evacúe todo el proceso penal. Caso contrario, hay legisladores que incluso han sido culpables, pero como no se acaba la etapa de penal hasta la casación, siguen en funciones bien gracias. Y la casación a lo mejor saldrá en algunos años. Ojalá tuviéramos la diligencia que se hizo en el caso Sobornos para todos los casos de casación en el país. No solo para el caso Arroz Verde o Sobornos, sino para todos los juicios que se tienen. Eso es lo que se debe de fiscalizar y se debe de implementar. Que las leyes en una comisión, si en una comisión no actúa o no presenta los informes en las leyes, debe de ser relevada por otra comisión, porque sí ha habido acuerdos oscuros. Muchas veces las comisiones han sido mal conformadas bajo las prebendas y bajo los acuerdos entre corrillos de las mayorías o mayorías móviles en la Asamblea Nacional. No me parece también de que la conformación de las comisiones sea por el primero quien presida la primera sesión, el primero nombrado. Si no le da la gana de convocar, no se constituyen para elegir presidente o vicepresidente. Así conoció. Y después la potestad de la Asamblea Nacional para elegir las dignidades de una comisión. Cuando después no se ponen en acuerdo y no hay un trabajo certero como necesita el pueblo ecuatoriano. Esas cosas son las que deben de revisarse y se debe de dar una claridad en el sentido para que una comisión debe de ser constituida al siguiente día de la nominación, pero bajo la convocatoria obligatoria del primer, obligatoria del primer nombrado. Caso contrario no tiene sentido. Señor presidente, se debe de tomar en cuenta también las atribuciones que tiene el presidente de la legislatura, las causales de remoción para un presidente de la legislatura. Hoy por hoy estamos cansados de aguantar tanta insolencia del presidente de la Asamblea, cuando hay personas que sí podrían llevar la legislatura de mejor manera e incluso defender la potestad y la dignidad de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Era la intervención del asambleísta por la provincia de Carchi, Javier Cadena, quien ha formulado varias observaciones y aportes en el marco de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me comenta... Me comenta...